De manera oficial, el día de hoy, a través de la red mundial de Interpol, la Oficina Central Nacional de Haití, ubicada en Puerto Príncipe, solicitó a la Oficina Central Nacional de Colombia información sobre seis personas. Dos de ellas habrían muerto en un procedimiento de la Policía Nacional de Haití como presuntos autores del homicidio del presidente de la hermana República de Haití. Esos dos primeros nombres se constataron con toda la colaboración de nuestro Ejército Nacional y correspondería inicialmente a los suboficiales retirados del Ejército de Colombia. Posteriormente, en otra comunicación oficial, se reciben cuatro nombres de personas capturadas también por la Policía Nacional de Haití y corresponderían a cuatro soldados retirados del Ejército Nacional, los cuales se está haciendo la verificación de la mano de nuestro Ejército Nacional. El procedimiento que está realizando la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia es de recibir toda la información. Dentro de los protocolos mundiales está la de prestar toda la colaboración a las autoridades judiciales y policiales, en este caso de Haití, para esclarecer los hechos ocurridos el día de ayer en Haití. Se enviaron correos, IPs, como se denomina, en donde el gobierno de Colombia, el señor presidente, ha dado la instrucción con el señor fiscal general de la Nación para prestar todo el apoyo criminalístico, científico, de verificación para dar con los responsables de ese hecho. Se están haciendo todas las verificaciones ya en Colombia para enviar un informe completo a las autoridades de Haití. Se conformó un equipo de analistas, de investigadores para recolectar toda la información solicitada y ser enviada de carácter formal a la Oficina Central Nacional de Interpol en Puerto Príncipe. El jefe de la oficina, el coronel jefe de la oficina en Colombia, conformó este equipo con los mejores investigadores que tenemos en Colombia para que de manera articular con el Ejército Nacional se envíe la información solicitada. También se va a enviar fechas, horas de vuelos, información financiera que ya está siendo recolectada para ser enviada a Puerto Príncipe en Haití.